Bienvenidos a este nuevo video del curso donde empezaremos a programar el primer patrón de diseño estructural. El patrón Adapter nos permite adaptar interfaces que tienen diferentes formatos para poder adaptarlas a nuestro código de forma sencilla sin tener que hacer mayores modificaciones. Los patrones de diseño que estudiamos en los videos anteriores son patrones de diseño creacionales. Los patrones de diseño que veremos ahora son estructurales. La mayoría de ellos nos permiten manipular código externo o código de terceros para adaptarlo de forma sencilla a nuestro software. Vamos a empezar entonces con el patrón de diseño Adapter. El patrón de diseño Adapter nos permite adaptar diferentes interfaces a nuestro código. Por ejemplo, si tuviéramos que adaptar código que lee, por ejemplo, nuestro código necesita un formato JSON, pero tenemos los datos en un formato CSV o los recibimos en un formato CSV. Pues el patrón Adapter nos permitirá adaptar estas estructuras para no modificar nuestro código y no tener que programar casos especiales en nuestros códigos. Para poder llevar a cabo este patrón de diseño estructural necesitamos tres archivos. Bueno, en este caso dos y el código cliente. El primer código es el handler. El handler se va a encargar de gestionar los diferentes tipos de archivos y los Adapter se va a encargar de adaptar esas interfaces para que podamos usarlas a discreción, por así decirlo. Utilizar una interfaz como si fuera otra. En este caso vamos a empezar con nuestros datos de prueba. Tengo los mismos datos de prueba para ambos archivos. En un archivo JSON tengo, por ejemplo, estructuras, atributos de una persona, como su nombre y su edad. Por ejemplo, Alice y 30 años, Bob y 25 años. Y este está en formato JSON. Y en formato CSV tengo los mismos datos. Y pues vamos a ver cómo podemos manipular estos datos para utilizar, por ejemplo, un adaptador que convierta nuestro CSV a JSON. Vamos a empezar con, en nuestro archivo DataHandlers, vamos a definir un handler para los datos de tipo JSON y un handler para los datos de tipo CSV. Entonces, en DataHandlers vamos a importar en primer lugar JSON y vamos a importar la librería CSV. Y luego vamos a declarar los handlers. Entonces, vamos a declarar una clase que se llame JSONDataHandler. Y este JSONDataHandler va a tener una posición que se llame LoadData. Entonces, Dev, LoadData. Todos los miembros de estas clases son estáticos, por lo que no necesitamos inicializar un constructor, en este caso. Y vamos a decir, With, Open, OpenFilePath. FilePath, y este FilePath se lo tenemos que pasar a la función. Entonces, FilePath está aquí. With, Open, FilePath, de modo lectura, inicializamos en modo lectura, AskFile, lo que hacemos será retornar la lectura del archivo JSON. Y haremos algo similar con el DataHandler del CSV. Entonces, vamos a generar una clase que se llame CSVDataHandler. Y vamos a también definir su método LoadData. Aquí ya GitHub Copilot me lo autocompleta, pero voy a corregir algunas cosas. Va a tener LoadData y voy a pasarle el FilePath y lo voy a abrir en modo lectura, pero lo voy a leer línea por línea. Entonces, newline va a ser igual a donde encuentre el archivo de cada línea. Y lo que va a hacer es retornar una lista. Return list de el CSV. .dictreaderFile. Entonces, lo que va a hacer esto, va a ser retornar línea por línea una lista de las líneas de nuestro archivo CSV. Entonces, ya tenemos los DataHandlers. Ya tenemos la forma de manipular archivos, o al menos de leerlos, a partir de nuestros datos. Yo los tengo en una carpeta que se llama Data, que son archivos de prueba. Esto es muy fácil de escribir. Tú los puedes, no copiar y pegar, pero puedes escribirlos por ti mismo y vas a tener el ejemplo listo para usarse. Después de que ya definimos los DataHandlers y sabemos que nuestro código va a crear algún conflicto porque tenemos diferentes archivos de diferentes tipos, pues lo que necesitamos será crear un adaptador. En este caso, vamos a crear un adaptador de CSV a JSON y se va a quedar como tarea que tú implementes el mismo adaptador, pero de JSON a CSV. Entonces, de esta manera vamos a importar de DataHandlers los handlers que acabamos de crear. Entonces, from DataHandlers vamos a importar JSON DataHandler y CSV DataHandler. Entonces, en este caso vamos a crear una clase que se llame CSV to JSON Adapter. Y esta clase de lo que se va a encargar es que podamos manipular un archivo CSV como si fuera JSON. Va a dar la ilusión y no vamos a tener que modificar muchas cosas de nuestros archivos. Entonces, vamos a definir el constructor de esta clase. Entonces, vamos a inicializar el constructor, le pasamos self y lo que vamos a pasarle es un CSV Handler. Y voy a especificar el tipo simplemente para hacer énfasis en esto. En este caso, Hopilot ya lo reconoce. Lo guardo del handler y lo que voy a hacer a continuación es instanciar el método loadData y va a retornar un diccionario. ¿Por qué? Porque va a tomar cada línea de nuestro CSV Data, lo va a transformar en un diccionario y va a dar la ilusión de que es un archivo JSON. Entonces, vamos a decirle dev.load.data. Vamos a pasarle self.pilepath. Y lo que vamos a hacer será tener CSV Data va a ser igual a self.csvHandler. Vamos a cargar el archivo con nuestros datos de configuración. Y bueno, aquí puedes crear una función que se llama convert to JSON. Pero aquí lo que voy a hacer va a ser una lista de comprensión con diccionarios. Esto, pues, es más rápido, ¿no? Pero puedes incluso esto pasarlo a una función externa de la clase. Entonces, lo que voy a hacer va a ser generar un diccionario con las columnas for row in CSV Data. Entonces, esto lo que va a ocasionar es que cuando tengo un archivo CSV y yo necesito en mi interfaz utilizar JSON, lo que voy a hacer es crear un CSV to JSON Adapter y lo que voy a hacer es pasarle a este adapter el filepad de mi archivo CSV y lo que va a hacer es que me va a regresar los datos como si se tratara de los datos que utilizo en mi código, en mi interfaz. Si te fijas de esta manera, yo ya no tuve que adaptar mi código para que sea también para que sea compatible con archivos JSON, sino que estoy forzando un adaptador que transforma de alguna manera los datos para que yo no tenga que modificar mi código interno. Entonces, ya que generamos nuestro adapter, ahora sí podemos probar nuestro código en el código cliente, es decir, en nuestra aplicación. En este caso, supongamos que es en un mail y lo que vamos a hacer es simplemente importar el adaptador e importar los handlers. Entonces, from adapters import csv to json adapter y lo que vamos a hacer es también importar los handlers, el json data handler y el csv data handler. Vamos a generar una función que lo que va a hacer es cargar los datos e imprimirlos simplemente. Entonces, dev load and display data. Vamos a pasarle por una parte el data handler y vamos a pasarle por otra parte el file path. Y lo que vamos a hacer es utilizar el data handler, esta interfaz, para poder cargar los datos e imprimirlos. En el caso de nuestra aplicación, pues será para quizás hacer una gráfica, sacar un análisis o hacer cualquier otra cosa que necesites. Entonces, imprimimos los datos y vamos a ahora sí utilizar, a generar nuestro main de nuestra función. Entonces, en primer lugar, vamos a cargar nuestro json handler y lo que vamos a hacer será generar simplemente un objeto de este json handler y generar el path. Bueno, o sea, tenemos que pasar de alguna manera. Entonces, yo tengo mis archivos en data, tengo data y es sample data. Sample data, es este archivo que está aquí. Entonces, lo voy a poner aquí sample data json. Y lo que voy a hacer, pues será simplemente a cargar esta función. O sea, de esta manera es como si mi aplicación está utilizando directamente el archivo json porque pues mi aplicación utiliza json. Pero ahora imaginemos que nos pasaron los datos ahora en un csv y nuestra aplicación necesita json. Si pudiéramos ajustar nuestra aplicación, pues conllevaría mucho trabajo poder reescribir ciertas funciones. Entonces, es más fácil escribir un adaptador para que podamos tratar los csv como si fueran json. Entonces, vamos a generar un csv handler con el adapter. Entonces, csv handler, inicializamos el constructor del data handler, del csv data handler como siempre lo haríamos y cargamos los datos del filepad. Nada más que ahora en lugar de pasarle al load data el csv handler, lo que vamos a hacer es pasarle el adaptador del adaptador que creamos que pasa de csv a json. Entonces, lo que va a hacer esto es que vamos a cargar los datos y vamos a pasarle el csv adapter y vamos a pasarle también el filepad. En este caso, ya tenemos la clase definida y creo que no es necesario que definamos el csv data handler. Igual lo tenemos ahí, pero no es necesario que lo hagamos porque en realidad no se utiliza. O sea, creamos el pad, a la csv json le pasamos el pad y lo que utilizamos es esto. Esta línea se puede comentar pero la puedes dejar como referencia. Pero no te creas, sí lo utilizamos. Lo utilizamos aquí porque para el json adapter necesitamos pasarle el data handler porque el data handler es el encargado de leer los datos. Entonces, sí lo utilizamos. Corremos el programa, lo vamos a correr y como puedes ver, ambos datos vienen, uno sí viene de un json y el otro no viene de un json, viene de un csv. Pero si te fijas, está formateado como si fuera un diccionario, es decir, como naturalmente se carga un archivo json. Entonces, como puedes ver, esto en producción significa que no tuviste que refactorizar código de tu aplicación original, sino que este adaptador se encargó de poder adaptar los datos a tu aplicación y ya no vas a tener que hacer ninguna modificación extra a tu código, sino que ya está, el adaptador se encarga de hacer ese trabajo sucio. Entonces, hasta aquí se termina, hasta aquí se termina el video del curso, espero que te esté gustando, suscríbete, dale like, recomiéndalo y recuerda que siempre vas a aprender un bit a la vez. ¡Gracias! ¡Gracias!